Jeffrey aquí prestando atención a la programación. Sí, claro, siempre bien atento a cada cosa que hacemos. Anda haciendo adivinanzas, juegos mentales. Estamos haciendo preguntitas capciosas, una pregunta capciosa. Vamos a ver entonces, ¿qué es completamente suyo, pero lo usa cualquier persona? ¿Qué es completamente mío, pero lo usa cualquier persona? ¿Qué es completamente mío, pero lo usa cualquier persona? Está fácil. ¿Qué cosa puede usar cualquier persona, pero es suyo? Mientras la pienso, una más fácil. A ver. ¿Qué tiene su mano izquierda que no tiene su mano derecha? ¿Qué tiene mi mano? ¿Qué tiene su mano izquierda que no tiene su mano derecha? ¿Lo izquierdo y lo derecho? ¡École! ¡Ah, muy bien! ¿Y la otra por vencido? Sí. ¿Qué es? ¿Su nombre? ¡Ah, mi nombre es cierto! Público. A la próxima, pero adiviné una que es lo bueno. ¿Usted me adivinó una también? Sí, que la inteligencia viene de la casa. ¡Ah, ha, 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 ha!